...en la provincia de La Rioja, luego de anoticiarse que había una denuncia en su contra. Se le ha notificado la promoción de la acción penal por parte del fiscal de instrucción de la provincia de La Rioja... ...y se le ha notificado la detención del mismo. Se le fijó audiencia para el día de mañana, a las 10 de la mañana... ...y bueno, ahí ejercerá su defensa material con asistencia técnica mía. ¿Está incomunicado, campo? No, no, está comunicado, está comunicado, solamente detenido y a la espera que el juez resuelva la situación procesal. Hace mucho, doctor, usted hablaba de este efecto cascada que a veces produce una denuncia... ...y viene otra y aparece otra. ¿Esto se está dando en la situación de su defendido, entiende usted? Mire, me parece totalmente descabellada, desacertada la calificación legal... ...y el mérito que hizo el señor fiscal de instrucción para promover la acción penal en La Rioja. La verdad que si estamos en un estado de derecho y respetamos las garantías constitucionales... ...esto no tendría que pasarle a ningún ciudadano, sea Ocampo o fuera como se llame. Es como que estaban esperando la aparición de Ocampo en La Rioja, ¿no? Bueno, aparentemente, aparentemente es así, yo confío y soy optimista que en los próximos días... ...el juez Arce, que es el instructor de la causa, resolverá la situación procesal y dictará una falta de mérito... ...porque la verdad que no existe prueba cargosa que amerite una medida de coerción como la detención. Me parece que es imposible defenderse, es imposible creer a una persona que denuncia 11 años después... ...y sobre todo en un delito que no deja rastros físicos, porque aparentemente se habría tratado de una felato in ore... ...no dejó ningún rastro físico, y teniendo en cuenta cómo se está relativizando últimamente... ...la apariencia psicológica en todos los tribunales del país... ...confío que no hay ningún tipo de mérito en la prueba para mantenerlo detenido.